Vemos que el padre de un joven de 20 años, a quien le disparó accidentalmente tras confundirlo con un ladrón, pide ayuda, ya que a raíz de la herida, su hijo quedó sin movilidad. O sea, confundió al hijo con un ladrón y ya usted sabe. Heidi Veras fue a Igüey a tratar este tema. Venga, vamos a ver. En el año 2011, a sus 14 años, Guanelli Ficeli Batista recibió un impacto de bala en la médula espinal por parte de su padre. Y es que el joven que ahora tiene 20 años, cuando sucedió el hecho, se encontraba en el techo de su hogar, cuando su padre suponía que dormía. Yo agarré mi pistola, que tenía legal, yo fui a ver quién estaba. Cuando oí, vi una cabeza, dije, ¿quién está ahí? Se me mandó por ahí, entonces me asusté, disparé. Al disparar, el tiro lo cogió aquí en la espalda a él. Se le fue para la médula espinal de él, lo rompió y bocíe un ladrón. Y todo el barrio bajaron. Cuando al rato se respondió, él dice, papi, soy yo, Roberto. Tras la tragedia, la familia no ha vuelto a ser la misma. Porque nosotros nos han quedado en choque toda la vida, y yo mismo actualmente que le estoy hablando, no vuelvo a ser hombre más en mi vida, viendo mi hijo, la situación de mi hijo. En los primeros años, el joven se manejaba en una silla de rueda, y pese a sus circunstancias, pudo culminar los estudios secundarios. Pero su salud se deterioró, cuando en el área que recibió el impacto de la bala, comenzó a convertirse en una úlcera. Muy profundo, usted ve que como siente el problema que tiene, si le enseño, eso es la preocupación que me llevó. Su padre desesperado solicita ayuda para operar a su hijo fuera del país. O con curarle la herida, o que recobra la sensibilidad, porque él no puede hacer pipí, él solo, y no puede hacer nada, que él no tiene sensibilidad en esa parte. Dice que confía en que alguien lo ayudará. Si alguien me puede ayudar, como de las muchas obras que ellos han hecho, yo sé que me puedo morir mañana, pero no lo dejaré a él. Con esa debilidad de vida, porque no sé qué le podrá pasar sin mí en un futuro. Winelli vive en un espacio de la casa, debido a que su familia vive en un segundo piso. En este tiene su computadora y otros utensilios para su uso. Sueña con algún día ser ingeniero en sistema. Para cualquier colaboración con Winelli, puede comunicarse al teléfono 809-250-5944. Heidi Veras, NCDN.